La Manzana A la perdición, a la humanidad Sé la perdición de la humanidad, Ana Sé la manzana Sé la manzana Sé la maldita manzana Me lleva la chingada No seas puto Ya no te hagas pendejo, cuenta Estábamos en el baño de la casa de Olmos Y nos estábamos atascando durísimo Sin decir nada, le metí la mano por debajo de la falda Y estaba tan mojada Güey, sí es un charco Yo escuché que es de mala suerte no besar a alguien aquí No te aproveches, Omar Oye, ¿y vas a ir? Tengo que hacer algo por mí ¿Miedo a las alturas? Esas son mamadas Soy más que eso Soy un chingón y lo voy a lograr Tú sabes, Nia, que... Hay gente que se mata es débil y se va a limpiar Pero yo sé que no vas a estar como ella No te conviene Hola Andrés Bienvenido Te estábamos esperando ¿Mí? ¿Para qué? Es tu decisión final El jurado te declara perdón ¿Tú cómo te declaras? Aquí en nuestra comunidad Pues somos Gente del mar ¿No? Me preguntan lo primero que te preguntan ¿De dónde eres? Es un lugar que no nos conecta A otro lugar más que al mar Y a la laguna No puedo acercar nada No puedo Sí, no, menos cuando Hay tanto Exacto, ahorita ya Es complicada En término medio Nunca había estado con Tres entrevistadores tan nerviosos Carajo, yo soy René Mercado Y yo soy Janiel Samperio Y amigos míos Disfruten del episodio de O